Para los rodillones en Quimbaya Para que lo baile mi amigo Mario Rivero Lo metió, lo metió, lo metió, a mi amigo el gol lo metió Lo metió, lo metió, lo metió, a mi amigo el gol lo metió Ha metido tantos goles que hasta la cuenta perdió Ha metido tantos goles que hasta la cuenta perdió A yo tengo un gran amigo que le gusta mucho el fútbol A yo tengo un gran amigo que le gusta mucho el fútbol Mete goles en la cancha y por la noche también Y de tanto meter goles tiene hijos a granel Y de tanto meter goles tiene hijos a granel Lo metió, lo metió, lo metió, a mi amigo el gol lo metió Lo metió, lo metió, lo metió, a mi amigo el gol lo metió Miente goles en el día y por la noche no falla Miente goles en el día y por la noche no falla Meta, meta, meta compañero mientras la vida le dé Porque cuando ya esté viejo ni un golcito va a oler Porque cuando ya esté viejo ni un golcito va a oler Lo metió, lo metió, lo metió, a mi amigo el gol lo metió Lo metió, lo metió, lo metió, a mi amigo el gol lo metió Lo metió, lo metió, lo metió A mi amigo el gol lo metió Lo metió, lo metió, lo metió A mi amigo el gol lo metió Y se sigue nomás Vamos a cambiar de ritmo Santa Bárbara, que pasará Hasta que amanezca nomás Qué rico que se baila Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Santa Bárbara bendita Para ti surge mi lira Y con emoción se inspira Hasta tu imagen bendita Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó, señor Con voluntad infinita Arranco del corazón Dame Dios la expresión Pidiendo que desde el cielo Nos envíes tu consuelo Y tu santa bendición Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó Que viva Changó, señor Música 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 Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Virgen venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Elevamos a tu altura Música Que viva Changó Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores Que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango, que viva el chango señores